¿Qué es el torneo? Y ahora estamos enfocados en Bameso. Ya hemos trabajado en la parte de los videos con ellos, ya sabemos lo que hacen y vamos a venir cada día a jugar diferente, depende del equipo que sea, pero con la misma actitud y el mismo desempeño. No tanto, nosotros no estamos pensando en temporadas anteriores, no lo estamos pensando en este torneo y todos los equipos son rivales fuertes. San Lázaro, que nos vimos con una ventaja holgada, en un momento se nos puso de seis puntos. Esta es una liga que es muy inestable y los equipos tienen muchas altas y bajas. Nosotros vamos a tratar de ser lo más constante posible y utilizar la profundidad de la banca para mantener siempre a los jugadores con esa tensión de que tienen que hacer lo que el coach le pide para poder mantenerse en cancha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!